Más milagros chinos, ¿eh? El otro día tuvieron mucho éxito. Mejor dicho, uno solo tuvo éxito, el del tipo que se arrancaba la cabeza y se guardaba los regalos que le hacían en el agujero. Ese es un buen milagro. Estaban registrados estos milagros por aquel Bai Wang, o departamento de las historias, una institución gubernamental que perseguía los sucesos maravillosos para incluirlos en un documento general. La idea era que un milagro quería decir algo. Entonces era conveniente anotarlo, registrarlo. Registrarlo y después ver si podía uno establecer una interpretación. Contaremos algunos episodios de este mismo departamento, de esta misma oficina. Un hombre llamado Liu Po Yu, mercader de Shantung, solía recitar una oda dedicada a la diosa del río Lo. Cuentan que Liu siempre decía entre suspiros, entre suspiros no, entre suspiros. ¡Qué hermosura de mujer pa'esposa! Decía el hombre llamado Liu Po Yu. Y pensaba precisamente en el personaje de la oda que solía declamar. Es como quien se enamora de, por ejemplo, de aquella vaquera de la Finojosa. El personaje es de poesías. Parece que la mujer de Liu un día lo escuchó recitar y luego lamentarse de la ausencia de la dama que protagonizaba la oda y se sintió despreciada. Sintió que su marido prefería a un personaje de poesía. Lo cierto es que en verdad la pobre mujer no recibía ni un solo halago por parte del esposo. Entonces, despechada, se tiró al río y se ahogó. Así eran las esposas chinas. Uno leía demasiado una poesía cuyo objeto de homenaje era otra mujer y la mujer de uno se tiraba al río. Algunas noches después de aquella muerte, la esposa se le apareció al mercader Liu en sueños y le dijo Querías casarte con una diosa, ahora soy una. Custodio las aguas en las que me arrojé, a las que me arrojé. Dijo, parece que se había muerto y allá en el otro mundo le habían conseguido un puesto de ninfa, si me permite la expresión, en custodia de las aguas donde murió. Y sucedió que durante el resto de su vida Liu, aquel mercader, no se atrevió a cruzar por un río o por un arroyo. Nunca pudo cruzar un curso de agua. Cada vez que pasaban mujeres por aquel río en el que se arrojó la esposa de Liu, río que desde entonces empezó a llamarse Vado de la Mujer Celosa en Shantung, las mujeres tenían que ocultar el rostro o arrugar su vestido. De lo contrario, se producía una tormenta. Pues la mujer esta que custodiaba aquella corriente de agua se ponía celosa de la belleza de las jóvenes que cruzaban el agua. Si las mujeres que lo cruzaban eran feas, podían cruzar así nomás, ¿no? Sin taparse la cara, porque la diosa de aquel curso de agua no tenía celos. Se dice también que las mujeres que osaban cruzar el cauce sin velarse y no provocaban ninguna tormenta, desde luego salían tristes por la otra orilla porque tenían una garantía cabal de que eran feas. Me gustó ese río, ¿eh? Sí. Incluso cuando uno tiene dudas sobre la mujer, ¿no? Claro. Era linda, era fea. ¿Usted tiene dudas? No, nunca. Yo jamás. Nunca. Bueno, lo que no significa que opinamos lo mismo. Está claro. El príncipe Shi... ...Zung. El príncipe Shi Zung de la primera dinastía Song tenía docenas de concubinas y jugaba esto el tipo, un poco maniático, ¿no? Las hacía pasar sobre una cama en la que había desparramado ahí y unos talcos de incienso. Las damas que eran muy livianitas y en consecuencia dejaban escasa huella en el polvo, recibían como recompensa collares de perlas y el homenaje viril del príncipe. En cambio, las damas que dejaban huellas profundas por ser robustas eran expulsadas del palacio o puestas a dieta con instrucciones de reducir el peso. En una oportunidad, el príncipe Shi Zung hizo pasar por su cama empolvada a una dama hermosa que no había registrado entre sus numerosas concubinas. Y esta mujer transitó el lecho principesco bien empolvado sin dejar ninguna huella tan delicada era. Maravillado, Shi Zung la quiso para sí y fue a abrazarla extasiado. Sus brazos rodearon la nada. La bella etérea, espectral, saludó sin palabras y se esfumó tras lanzar una sonrisa. El príncipe quedó triste. No hubo, aseguraron los funcionarios, ninguna dama que dejara huella más profunda no en la cama sino en el corazón de Shi Zung que aquella dama hermosa, fugaz e inaprensible. En el departamento de las historias no solo figuran sucesos como los que contamos, también aparecen unas precisiones sin ningún desarrollo pero que son interesantes. Mire usted, Shu Wang era un hombre que solía mostrar sus artes por las ciudades del reino de Wu, de la provincia de Wu. Parece que plantaba semillas de peral, de palma o de castaño y al punto ya habían dado sus frutos. Al minuto esas semillas ya habían dado sus frutos y el mismo Shu Wang se comía esos frutos. Lo curioso anota el departamento de historias sin hacer ningún comentario era que por todos los frutos que se iba comiendo otros tantos les desaparecían a los mercaderes de frutas de la región. Otro. En la provincia de Qi en tiempos de la dinastía Han el príncipe Xi'an salió de casa. Vio un jabalí enorme. Estaba a punto de dispararle cuando el jabalí se paró en dos patas y suplicó que no lo matara en perfecto chino. Dijo por favor señor no me mate. Pero Xi'an más asustado aún disparó su flecha y mató al jabalí parlante. Es una historia extraordinaria. Verdaderamente extraordinaria. Cada vez que un cuantista refiere las súplicas de un animal a punto de ser cazado estas súplicas dan resultado. Al descubrir el carácter parlante de la presa el cazador amaina en su furia y la deja marchar. En este caso no. El jabalí pidió por favor no me mate y el tipo más todavía le encajó un flechazo. Porque si ya le tenía miedo a un jabalí calcule lo que no sentiría por un jabalí parlante. Creo que hizo muy bien. Si a mí me ataca un león y yo le voy a tirar y el león me dice no me tire le tiro dos veces. Última historia. Un anuncio allá en el 434 después de Cristo en tiempo de la primera dinastía Song la banda del ladrón Li Long hizo una partida de saqueo por las aldeas. Por ahí lo atacó el comandante de la subprefectura de Molin que se llamaba Tao Xisi Tao Xisi y Tao Xisi tuvo éxito porque la banda de Lil Long cayó presa. En el grupo de apresados se encontraba una mujer una hermosa cantante cuyo nombre se ha perdido también con esos nombres que no los pierde. Pero esta cantante los tira. Esta cantante nada tenía que ver con los ladrones. Estaba paseando cuando la rodeó para halagar su canto la banda de saqueadores. La mía estaba cantando que se yo vinieron los ladrones y le dijeron che que bien canta usted. Tao el comandante de la subprefectura la vio entre ellos entre los ladrones calculó que pertenecía a la banda y la mandó con los demás al calabozo sin molestar sin saber que había sucedido. Los ladrones de Lil Long y la cantante fueron ajusticiados pero el espíritu de la dama se vengó delicadamente el comandante de la subprefectura vivió hasta el último de sus días con una melodiosa voz que lo acompañó siempre cantando la misma canción. Esa voz era perceptible por él y por los que se le acercaban. Cualquiera que pasaba junto al comandante Tao oía el canto de aquella dama muerta. Tao Hissi el comandante de la subprefectura enloqueció previa expulsión de sus funciones por los inconvenientes que generaba su presencia musical. Extraordinario. Extraordinario. Los detalles son extraordinarios. No que se oía la voz de la muerte. Ahí terminaría cualquier gil la historia. No. Lo echaron del laburo. Lo echaron del laburo porque donde se sentaba empezaba a cantar la mina y había unos líos bárbaros. por ahí tenían que acechar a una banda de ladrones y la dama se ponía a cantar y todos salían corriendo molestaban en las denuncias y además se volvió loco calculen ¿no? Supongo. Una bien. Ya oír cantar a alguien por más de tres minutos es enojoso toda la vida me imagino que debe ser terrible. Esta es la última de las historias pertenecientes al departamento de historias el Baiwán esta institución gubernamental de la China. ¿A quién quiere dedicar esto? A aquellas mujeres tan bonitas Alejandro que para cruzar el río tenían que afearse un poco que cubrirse ¿no? Sí. Eh Sí. Eh yo no sé a quién a quién usted quiera no importa. A todos los que trabajaban en el departamento de historias estos funcionarios funcionarios que como todos los funcionarios si no debían ser poetas claro tenías que ser poeta para ser funcionario bien hemos ido a la discoteca a buscar discos y al al de la discoteca le gustó la historia que a mí menos me gustó que es la de la mujer que no deja huella en la cama empolvada a mí me gustan las mujeres que dejan huella sí 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 no no ese carácter espectral esa frialdad que parece ausencia esa distancia perpetua esa fragilidad afectada no me seducen tanto como una contundente pimienta que deja huellas en el corazón y en en la cama entalcada así que no comparto la idea del discotecario pero a él le pareció que aquella que no tenía peso era divina le pareció que ser divino era no tener peso y está bien el tango que escucharemos está bien para él y él sale con las que no tienen peso no quiero decirle con quién salgo yo escucharemos entonces el tango divina en la extraordinaria versión del bando unionista Roberto de Filipo adelante adelante